Quiero agradecerle a Jeff Mayoncolda ese mensaje que nos envía y también agradecerle a un colombiano que es Mario Chamorro que ha hecho parte de ese equipo de Cursera y es uno de esos compatriotas nuestros que en el mundo se ha posicionado como uno de los líderes en esta formación virtual. Así que doctor Ignacio, cuéntele a los jóvenes emprendedores del país cómo van a poder entrar también a esta plataforma, también a muchos jóvenes que se han visto afectados por la situación del COVID-19, pero algo también muy importante y es la feria que normalmente hacía Impulsa para promover emprendedores, Colombia Innova y Emprende, este año teníamos la dificultad frente al COVID de pronto suspenderla y yo creo que algo que fue muy diciente fue la decisión de Impulsa de hacerlo virtualmente y lo adelantamos a finales del mes de mayo, ya tenemos un balance de lo que fue también esa importante feria para los emprendedores colombianos, así que lo escuchamos. Presidente, gracias querida vicepresidenta y todos compañeros y colombianos. Un segundo tema presidente que usted hablaba es la semana pasada que hicimos hacer nuestra feria de Colombia Emprende Innova. Como usted lo decía, de alguna manera era muy importante adaptarnos a los cambios y gracias a ese trabajo que hemos hecho en este proceso en donde presentamos retos de innovación abierta, pues lo pusimos a conocimiento a todos los colombianos. Una gran noticia, nunca hemos logrado en ninguna de nuestras ferias más de 11 mil visitantes. Fueron dos días en donde ellos pasaron por la plataforma, iban a los stands casi como si estuvieran en vivo y logramos algo maravilloso. Tres de los retos que presentaron los emprendedores colombianos ya han sido apoyados por la industria, estuvieron alcaldes, gobernadores, empresas, emprendedores visitando la plataforma. Hoy queremos mostrarles algo maravilloso. El Ministerio de Comercio ha estado muy preocupado por ese sector tan golpeado que es el de restaurantes, el de hoteles y bares. Y uno de los emprendedores ganadores de ese proceso fue Top Brand, una plataforma que en el mes de junio presentaremos al país la primera feria gastronómica para restaurantes absolutamente gratuita. O sea, cualquier restaurante puede participar en esa feria. Van a haber más de 2 mil restaurantes que van a poder mostrar sus productos y llegar al comprador final. Fue apoyado por la empresa privada y el desarrollo de la plataforma es completamente gratuito para los colombianos. Y quiero mostrarles este testimonio de un emprendedor que demuestra que la feria no solo fue un éxito en temas de visita, sino sobre todo de apoyo y desarrollo de retos de innovación. Mi nombre es Javier Vázquez, director de Top Brand. Somos una agencia especializada en eventos virtuales y experiencia de marca. En el marco de la iniciativa que lidera el Gobierno Nacional, a través de Impulsa Colombia y su programa Colombia Emprende e Innova, fuimos seleccionados como una de las mejores soluciones innovadoras que busca ayudar a los restaurantes, bares y hoteles a afrontar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. De esta iniciativa nace la primera Feria Gourmet Virtual Market 2020, un evento que en su primera etapa busca reactivar restaurantes ubicados a 3 kilómetros a la redonda del Parque La 93 en la zona norte de Bogotá. Esta feria se desarrollará posteriormente en la zona sur, oriente y occidente de la capital y culminaremos con las ciudades principales como Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Los invitamos a conocer una propuesta gastronómica única, clases de cocinas, artistas y diferentes experiencias desde el viernes 26 de junio hasta el lunes festivo 29 de junio, ingresando a nuestra página www.feriagourmet.co y en Instagram, arroba Feria Gourmet Call. Gracias, doctor Ignacio. Y también nos acompaña hoy el ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Y yo creo, ministro, que hoy tenemos algo muy importante para... Gracias.